¡Lula, Lula! ¿Qué es ese sonido? Es Paco mi caballo Y con Paco vamos a caminar al ritmo de la música Vamos a trotar Vamos a galopar Y al final Paco va a quedar muy cansado Y va a descansar Paco mi caballo Va caminando Camina en la aldea Un, dos, tres Paco mi caballo Va caminando Camina en la aldea Un, dos, tres Tuki, tuki, tuki Paco paró Y nosotros también paramos Ahora Paco empieza a trotar Paco mi caballo Va trotando Va trotando Trotando por el campo Un, dos, tres Paco mi caballo Va trotando Trotando por el campo Un, dos, tres Tuki, 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 tuki ¡Shh! Paco paró y nosotros también paramos Ahora Paco empieza a galopar Paco mi caballo Paco mi caballo Va galopando Galopa en la prajera Un, dos, tres Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Paco quedó muy, pero muy cansado y va a descansar. Paco, mi caballo, está cansado Él quiere parar, un, dos, tres Paco, mi caballo, está cansado Él quiere parar, un, dos, tres Tú, sí, tú, sí, tú, sí, tú Tú, sí, tú, sí, tú, sí